La Unión África-Ceutí ha vuelto a los entrenamientos colectivos tras el aplazamiento del partido en Móstoles por cinco positivos en las filas del conjunto unionista, quienes ya han superado el COVID. No obstante, se ha registrado un nuevo positivo en la plantilla blanquinegra. Se trata del capitán Sufjan. El coronavirus, a través de la contagiosa variante Omicron, está teniendo consecuencias notables en la Segunda División Nacional de Fútbol Sala. En la última jornada de 2021, la décimo séptima, se tuvieron que aplazar por positivos tres partidos, Menjí Barbetis, Peñíscola Oparrulo y el Zaragoza-Talavera. Ya en la primera jornada de 2022, el aplazamiento de partidos ascendió a cuatro, Antequera-Talavera, Elegido-Benavente, Peñíscola-Leganés y Mostoles-Ceutí, tras los cinco positivos en el equipo de Tomás de Dios. La evolución de la pandemia y la incidencia del coronavirus hacen pensar que habrán aún más aplazamientos, dificultando el desarrollo de la competición, al tener que encontrar fechas entre semana para poder disputar los partidos que no han podido celebrarse por cuestiones sanitarias. Ya en diciembre, el conjunto ferrolano de Oparrulo acumulaba tres partidos aplazados. Ahora en juego, recupera el que le enfrenta a Lumantequera. También desde las 20.30 horas, el próximo rival del Ceutí, el líder destacado Noya, juega en casa el partido que tenía pendiente con el Betis, circunstancia positiva para los unionistas que recibirán más cansado al conjunto gallego este domingo. Unión África-Ceutí y Noya Portus Apostoli medirán fuerzas el sábado a las seis de la tarde en el Complejo Deportivo Guillermo Molina, en directo por Radio Televisión Ceuta.